Le hablé de Cintrón. Mi nombre es Eneida, pero me dicen bebé cariñosamente. Mi nombre es Margarita Bernardo. Mi nombre es Brenda Robles. Mi nombre es Andrea de Castro. Yo tuve un pasado maravilloso. A mí me criaron súper bien. Yo me casé, fui la madre ejemplar y la esposa ejemplar y me destruyeron en la prensa. Los medios se llamaban todo el tiempo, acaparabas todas las portadas de periódicos y todo, pero era de una forma tan burlona. Yo he hecho cosas en mi vida que ninguna figura pública en Puerto Rico ha hecho. He llegado a una etapa de mi vida que no quiero que me sigan hablando de lo mismo. Que si de pensión, que si de maltrato, que si de esto, que si de la cirugía. Yo digo, vamos a hablarle algo bonito. La gente jura que yo soy una mujer, tal vez amante al sexo, amante al alcohol, amante a los hombres, que vivo de los hombres. ¿Ustedes no se han preguntado ¿por qué nosotras cinco? Porque todas somos diferentes, pero que nos unen. La señorita Isabela Brenda Robles. Aquella niña que jugaba imaginándose diferentes concursantes y haciendo preguntas, etcétera, etcétera, se coronó en mis Puerto Rico. No sabía, obviamente, que estaba yendo al mismo universo embarazada, pero pues Gerardito fue una muestra de amor real. Mi hija tiene cuatro dedos en sus pies, nació con cuatro dedos. Mi hija tiene una pierna más corta que otra y la primera en estar en la cita, la primera en estar ahí, soy yo. El papá de la nena está haciendo tiempo. Él está haciendo 11 años, lleva cuatro, pero yo no conocí la persona por la que se lo llevan. La Margarita Bernardo fiera como tal salió cuando me divorcié del papá de mis hijos. Cuando me quitan mis hijos para sufragar este egocentrismo de quedarse con toda mi vida en cuanto económico y emocional y hacerme virar para atrás y vas a ser mía y no te vas a ir. Y la mujer fuerte salió adelante. Fue súper difícil para mí porque uno siempre quiere tener a su papá en todo y por más que no estuviera muerto, esté en una cárcel, está pasando por cosas horribles que tú te las imaginas todos los días. Sobre todo fue tan difícil porque era público, todo el mundo sabía todos sus errores. Por más que fueran sus errores, se convierten en como los tuyos. Nos amamos muchísimo. Nos amamos tan y tan fuerte que realmente ahí es que viene mi hijo. Y fue el amor de mi vida. Fue el hombre que amé como nunca pensé haber amado a un ser humano. Mira, nosotros vamos a estar cinco madres. He escuchado de ellas lo que quizás ellas han escuchado de mí. Yo sé que de aquí va a ser una familia. Tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Como que el pueblo de Puerto Rico no nos ha dado la oportunidad de vivir sin el guante en la cara. Yo te diría, la diferencia entre Andréa Castro y yo es que ella dice carro y yo digo carro. No puedes hablar así. Eso es todo. ¿Qué? Yo me considero una profesional en la psiqui sexual. Tú puedes ser mi mamá. Me gusta que no se metan en mi vida ni yo meterme en la vida de nadie. Pero... Vamos a ver qué pasa con que la gente vea un reality show y que la gente... Pues puedan conocer mi rol de jefa, de hogar, jefa de familia. Las mejores amigas pelean. Yo no tengo pensión. Mamá, yo no llego ni a mil dólares ni a mil dólares en cuatro pensiones. ¿Qué se? Hablan de tanta pensión. ¿En dónde me metí? Tú si estás pendiente a criticar a tu amiga es porque no eres amiga. Si nos tenemos que bajar los zapatos y hablarnos claro y decir, mira, mami, esto está mal. Tú lo hiciste más, lo voy a decir siempre. Va a haber diferencia entre nosotras porque no pensamos de igual forma a las cinco. ¿Quién te dijo a ti que yo soy tu amiga? Yo no soy amiga ninguna aquí. ¿Quién estás aquí cogiendo conmigo? Compartiendo. Pero eres una hipócrita. En serio.